Es un payaso y la principal atracción de Lululand, además de que su versión robótica también ofrece otro tipo de servicios. Él es Fizzaroli. Es un payaso vestido como el típico arlequín, tiene un sombrero a modo de orejas de colores rojo, amarillo y negro. Sus ojos son color amarillo con una nariz roja típica de los payasos y hombreras con las caras que se ven representativas del teatro, además de una camisa con motivos de corazones fluorescentes. En carteles y anuncios se muestra que tiene una lengua bifurcada a rayas verde azulado con negro. Y aunque no se nos ha mostrado oficialmente, ya que lo que vimos fue a RoboFizz, el cual es su representación robótica, se cree que su personalidad es similar, siendo la típica conducta de un animador, pero esto solo cuando se encuentra en el personaje de RoboFizz. Cuando habla con Blitz podemos ver un poco más de su personalidad real, la cual es más del típico demonio pecador. Pero ahora hablemos de sus relaciones, su relación con Blitz. Ellos eran compañeros de trabajo, aunque este se burla del poco éxito que Blitz tenía, llamándolo Blitzo, el cual dice que es su nombre original, aunque se desconoce cuando es que todo esto sucedió. Ahora su relación con Mamun. Se desconoce mucho, pero sí se sabe que este es el que maneja la imagen corporativa de Fizz. Esto por los pósters y todos esos productos que dicen que tienen su aprobación. Este personaje también ha tenido varias apariciones, en el piloto de Hasbin, pero con una apariencia muy diferente. Y en el primer capítulo de Hello Bob Boss. Y ahora vayamos a sus curiosidades. Una curiosidad muy curiosa que muchos quieren escuchar es que RoboFizz puede ser tu acompañante. Y sí, me refiero a un acompañante como lo que sería AngelDust. Esto lo podemos ver en los pósters. Se anuncia como una compañía personal, entre los servicios que incluye estándar y recibir, que es texturizado y tiene características de BDSM, acción real con tentáculos. También tiene 10 velocidades de vibración y se lava en máquina. En otro cartel se ve que también lo venden como peluche. Y espero que es un muñeco diferente al que vimos en el cartel pasado. Este modelo es Fitzy Booty. Entre sus características están que ríe, canta y jura. También tiene un mensaje que dice, dile a tus padres que me compren. Solo contiene asbesto, es posable y dice más de 100 adorables frases. Entre sus carteles de presentación están que es propiedad de mamón. También vende bebidas como vodka y otra que dice que es mejor que tener relaciones, pero tiene una frase debajo cuya única palabra que distingo es slang, lo que se traduce como largo y delgado. Mejor dejo el tema antes de que tengan que quitar el video y ponerlo en restricción de edad más de 50 años. Hay publicidad que habla sobre las diferencias principales entre Lululand y Luloworld. Entre otras curiosidades, según Bipsy Pop, el actor de doblaje del personaje es un actor de Broadway y su trabajo influyó mucho en el diseño. Este es Alex Brinkham, conocido por su papel como el personaje principal en Beetlejuice de Broadway. Y hasta aquí el video, no olvides darle a like, suscribirte y compartir con fanáticos de Gelubavos en redes sociales. Además, comenta si comprarías un Robofiss. Y hablo del family friendly, no del otro malditos pervertidos. Y hasta aquí el video, hasta un próximo video, Goldenes.